Muy buenas gente, estamos en Egg of Souls, es un MMORPG Y diréis, ¿pero yo? ¿Por qué juegas a tantos MMORPG distintos y no me sube ninguno? Porque el último que estaba jugando es el Tera, que no he subido nada He llevado el DM36 Pues nada, a mi me gustan mucho los MMORPG Y estoy buscando uno que me guste Y hasta que no encuentre uno que me convenza, pues voy a seguir mirando Y por cierto, la banda sonora del menú inicio es una pasada Me encanta Ya lo descargué ayer, y nada, subí 3 o 4 niveles Está muy guay, el sistema de combate es tipo wow Osea, tarjeteando al enemigo Creo que el volumen está muy alto Pero bueno, ahora se baja cuando... Es solo en el inicio Bueno, al 3 Warrior, que este va a ser mi principal Vale Me mola mucho porque puedes ponerle en black cosas anime Por ejemplo, este tiene los ojos como si fuera de un dragón Y este los tiene... En plan... El Rinnegan Mola un huevo Y está muy chulo No se cual ponerme El Robe me quiero poner A ver A ver que más habilidades tienen Porque al 3 te da otro milión A ver que habilidades Este después se puede especializar en asesino O duele O duele Obviamente hasta ahora no hay nadie porque son las 9 de la mañana Aquí en España y... Hay clases Y... Ayer por la noche A las 12 Que no me había dado cuenta De la hora Eh... Estaba petado Intentaba matar a un bicho Y me... Y... Me ayudaba mayor Que no me ayudéis que quiero ver mis habilidades No Este es un veneno Y... Bueno este cojito Creo que no A ver, no se si luego se puede... Se podrá cambiar No Están... Se está golvón Você... Y 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 Vale, que tienes que darle O te quedas quieto Y ataca automáticamente No he jugado al LOL O sea, solo lo he jugado En plan, en los primeros 20 niveles Que es de prueba Y ni siquiera llegué al 20 Pero bueno Así que no sé si se da igual Que esto que voy a decir Si te quedas quieto, ataca solo Pero si te mueves, deja de atacar No sé si eso es algo normal o no Pero bueno Es un poco raro O no estoy acostumbrado Pero bueno Lo principal que me haré En mi otra cuenta No sé Es que no sé si hacerme asesino O sea, casi si no Creo que era guerrero el nivel O O básicamente el tanque No sé qué hacerme A ver que Tengo que conseguir Eso creo El mapa mola bastante Es de agradecer que los bichos no te ataquen Cuando pasas a su lado Supongo que porque están combatiendo Pero bueno Es que es un coñazo Estar pasando Y Todo el bato atacando De los bichos Vale Al principio Como en todo Super rápido Porque En 5 minutos Llegué al nivel 4 Sí, ¿qué es? Aumenta la defensa Y la vida máxima Esto es Esto es un cofre Que abría ayer De en plan Sí, que te conecto a serio ¿Puedes ayudarme? Como podéis ver Me lo he hecho bajito Mira para que le veáis El Rinnegan Ahí va Es super épico Es igualito El Rinnegan Me lo he hecho con un crío Estaba pensando No sé si hacerme Y habéis visto las espadas O sea Eso mide Un metro Es flipante Mide lo que yo Mido 1,50 Qué triste Mira unos pantalones ¿Qué tengo que hacer? ¿Sube de nivel? Sí Vale A este nivel Me quedan otras Esto me cuesta 30 de stamina Y Un dot No sé qué es un dot Pero ahora lo sabremos Vale Hostia Le meto Es como daño ¿Vale? Como un Durante Tanto tiempo Durante 2 segundos No Durante 16 segundos Por cada golpe Que le dé Le meto Un Un daño equivalente Al 9% Del daño que le haga Wow Básicamente El asesino Mucho daño No tiene más También está esto Que es para Pero lo tengo en F1 Y es un poco Incómodo Voy a hablar con Levina Tengo un huevo Huevo frito Una venda Levina Que Levina Está Oh Un demonio Que épico Dame mis pantalones Y ahora unos Wands Habla con Yona Ven a Yona Había leído Antes Que Para hacer Una Guild O algo así De 3 A lo mejor Se nos diría No Era En plan Para hacer Un combate De 3 Contra 3 Necesitas 30 de oro Y fue en plan What? Pero habla de oro Oro en serio? Ah pero es que solo hay 2 monedas Vale vale Entonces no será mucho Supongo Porque ya tengo 9 de iron En otros juegos cuando empiezas Te dan a lo mejor 9 de bronce ¿Sabes? Entonces bueno Parece que no es tanto Vale La flecha te lo indica No lo había visto Lo cual es de agradecer Puede caminar automáticamente Con Por si no lo sabíais En la mayoría de MMORPGs Un personaje puede caminar automáticamente Si le dais a W Más El número El bloqueo de números Del Del teclado numérico De la derecha En vuestro teclado Pues camina solo Solo tendríais que En plan Dejadlo que vaya recto Aunque Por ejemplo En el Ilworth Podéis darle a W Y bloqueo Del teclado numérico Y luego Con el O sea Con el ratón Se mueve solo Correcto Así vale Es que antes no me había salido Pues Pues ¿Me recuerda? Ah ¿Cómo puedo jugar? No sé por qué Más uno ACC No sé qué es El diseño artístico Me gusta O sea Que eso es un plus Que se agradece bastante Porque está guay Está muy guay Dos Tres vendas Y otras botas Vale Madre mía Me encanta Tío Lo único que Lo hubiera hecho Un poco más alto Soy un puto crío Es como si tirara Un shurike Soy un puto asesino O como que tiro Mis espadas Maravilloso Estoy roto Madre mía Te están haciendo un focus ¿Eh compañero? ¡Oh! Ven aquí ¡Oh! Dot Un dot No es como que bloquear Tengo que aguantar uno más De Infiltrator No me deja Ah vale Que estaba apuntando a la tía Es buena gente Ya Ahora mismo tiene veneno Más esto O sea Esto es la risa Pero vamos Lo estoy haciendo porque O sea El rollo asesino me encanta Pero a mí me va mucho El rollo Irelia en el El LOL En plan Tanquear y hacer daño Eso es lo que me mola O tanquear y Ayudar a tus compañeros Que seguramente sea lo que me haga No sé No sé todavía Y sí He jugado un montón de altera Lo subí en dos días Por cierto Bastante fácil No sé Creo que han cambiado Lo de levear Porque La otra vez me costó un montón Mi otro personaje Lo tengo al 35 Y eso Lo subí en dos días Bastante fácil Pero Igual Era cosa de mi conexión Que creo que ya está arreglada ¿Os acordáis Lo de Que se me desconectaba Todo el rato Del LOL Y del Rocket League? Creo que ya está Pero no estoy seguro Ah, ahí tengo que ir donde le vino Entonces No sé Pues creo que por eso Me iba muy mal Las Las instances En el Tera Pero no sé Porque me iba súper mal Me iba súper ladeado Le bajé la Los gráficos al mínimo Y seguía yendo igual de mal Entonces no sé A lo mejor era por mi internet Lo volveré a mirar Aunque ahora mismo estoy un poco Ipiado con este juego Oh What? Vaya pelo No me gusta tu pelo Ponlo de más ¿Qué es esta aura mágica? Que sale del sol Bueno, no sale del sol Es como la copa de Del 2014 Oh O sea Mirad a su altura ¿Vale? Mierda Ya no Creo que esa es la altura Media Es un maldito tío Carne He subido al 5 Y me han dado Dos habilidades más Otro golpe Hace un daño equivalente Al 91% Del daño Por cada Dot existente En el enemigo Esta oridad Consume La Los efectos De los otros dots Supongo que dot Se refiere A cuando Lo envenenas O le meto Esto No estoy seguro Ahora lo miramos Lo que pasa es que ahora Estos los mato muy rápido Entonces no me da tiempo Entonces si le meto 3, 4 y 6 Correcto Le metes un huevo Es como que El 3 Joder No me da tiempo Tengo que encontrar Ah no Me ha ayudado No me ayudes Me cago en ti 4 Y 6 Si Le quita Le quita el dot Y le Le hace como El 91% Del daño del dot O algo así No lo entiendo mucho Pero bueno Es daño El veneno Explota Y hace un daño Equivalente al 91% De mi daño Y Y un dot Equivalente al 91% De cada Preexistente dot De efectivo Pero bueno Pero del daño total Del dot O del daño Que hacía Cada Segundo Pero bueno La cosa es meterle Tres Cuatro Y luego seis Más carne Dame carne Cinturón Más defensa Y piercing Que no sé qué es Vamos a ver Hostia Tiene bastante rango Tiene 20 20 de rango En la vida En la vida De este juego De este juego Madre mía Es una maravilla Lo del seis La vida Seis Ya está No No Y si tienes hambre Pues te que puedes comer Un hueco Aperito Cada vez son más grandes Los bichos Estos son cosas O es que estoy encogiendo Mira Este es más pocho Ven aquí cabrón Llevo a reventar El orator Dios La explosión Es flipante El daño Que hace El seis Y eso que solo Le he metido El El shuriken Ven aquí Fiona Ahí No Lord Diamond Ven aquí Madre mía Que pico Me aumenta más El piercing Vamos a matarlo Vamos a matarlo No puedo Quiero entrar Ah What? Ah vale Es una instancia Instancia Me han salido Me han salido alas Me han salido alas Me han salido alas Me voy a reventar Mira la vida Chaval Dios Es que lo que ve Del seis Es flipante Vale Eso ya está Al flipan Toma Shuriken He dicho He dicho que toma Shuriken Ay No se lo he metido ¿Por qué? Dios Mis alas No sabía que tenía alas Ha fallado No se lo he metido Crezco en poder No se lo he metido Ya Pero ¿Por qué te salen alas? Se supone que es Malo Tengo alas La 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 Tengo que tú digas ¿Quién es Gunt? Ah Podemos seguir la fecha Esa super funciona ¿Esto qué es? Darkness Ese soy yo Currently Damaged A lo mejor se refiere al boss No es que esto ya estaba antes No sé Ataque Y no se ve nada mal El juego ya Creo que ya tiene sus años Ya no ha salido ahora Ni nada Y se ve muy bien Así que vaya de puntilla No le estoy mirando al culo Estoy mirando a decirlo ¿Necesitas algo? Mal defensa Ah, creo que estaba mirando mi arma Vale, muy bien, Jordi Mapita Carne de lobo Ven aquí Lobito Ven aquí, lobito Te voy a hacer un hijo Ya verás Shuriken Oh, no sé Me encanta Hay algo muy satisfactorio En este sistema de combate Recuerda ¡Espérate! ¡Puede Odin que se ve a ti! ¡Todas formas de vida tienen un caos en el mundo! ¡Mirad la vida que tengo! 113 4 Crítico Ven conmigo Pues en el otro Estoy al 3 y tengo más o menos esta vida Vale, nuevas armas Esto no sé qué es Misión Y más vida Ah sí, cuando te equipas un ítem te baja mucho la vida Eso hay que tenerlo en cuenta En combate Ah, ah, soy más alto que tú Venga Chaval Me molan mucho los ojos que hay Soy más alto que tú Tengo que ir Ojo, tengo que leer Esto Correcto Uno Yo no sé qué es Yo no sé qué es Ojo ¿Señor que estoy seguro? Que nos No sé qué es No quiere que hable con ella ¿Por qué? No lo entiendo Un oso hormiguero Guau, tiene la lengua verde Maravilloso Desconectado del servidor ¡No! ¿Dónde coño está? No sé, gente Os iba a poner la imagen que yo prepongo Pero ahora mismo no la encuentro Gracias por ver el video Tarda mucho en cargar Es que antes de dejarlo Quiero ir a una zona nueva A ver cómo se ve Y poco más Creo que lo dejaré como primeras impresiones No sé si no es el video ¿No, a mí? %$$$$$$$$$$$%$$$$%, $$$$$$$$$%$$ $$ $$$$$$$$$al Este mundo necesita más gente como tú. Más defensa, más vidia y más crítico. Mira, se pueden equipar más bolsas. Tengo que ir allí, pero el camión puede ir. Mira, puedo salir de esta zona para que veáis un poco. Amines Mostown, por allí. Vamos a ir, para que lo veáis. Otro escenario distinto. Y lo dejamos. ¿Qué es esa? ¿Eso es una torre? No, no es un castillo. No, no es un castillo. Es una montaña con pinchos. Ahí va. Ahí va, se lo cargó. Ahí va. ¿Es por allí? Creo que sí. Hostia, eso tiene mala pinta. Creo que ni puedo ir. Tiene toda la pinta de que no puedo ir. A menos Mostown. Hola, lo vete. Hostia, ese enorme, no me va a pasar, madre mía. Anda, la transparencia. ¿Qué grande es? No, no puedo. ¡Auch! Vale, yo muy listo, he estado hablando sin que es cosa. A lo mejor estamos en la zona de tutorial y hasta que no acabes, pues no puedes salir. Porque he dicho hasta que no acabes la misión tal, no puedes salir. A lo mejor puedo ir por aquí y no tengo que dar toda la vuelta. Vamos, entonces, si lo voy a dejar ya por aquí, con este combate de elementos. Pues eso, está muy bien el diseño del distrito, me encanta. El combate está bien, lo típico, pero es satisfactorio. Y hay, por lo poco que he visto ahora, hay cinco clases y luego cada clase tiene dos especializaciones. No sé si habrá mucho más, pero eso es lo que sé por ahora. Además, las misiones son súper sencillas, tienes que matar como mucho dos bichos y ya está. Y te dan tres mil de experiencia, así que está muy bien. Pues eso. Después también vi algo en un vídeo de gemas. Que servían para mejorar tu arma. O sea, de estos souls. Otra vez, tío. Tío. Otra vez, tío. 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 Gracias.